Un saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de ACEUC. Soy Marco Giraldo Barreto, editor de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, cuyo sello editorial, Editorial Utadeo, está presente dentro de todos los sellos editoriales que tiene ACEUC para toda nuestra audiencia. Esta tarde quisiera presentarles dos títulos, no sin antes contarles que Editorial Utadeo tiene unos 20, 30 años más o menos editando títulos de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, en diferentes áreas, principalmente en artes y diseño, en ciencias sociales, pero también tenemos bastantes títulos en ciencias naturales, ingenierías y en ciencias económicas. Dentro de estos grandes títulos que tenemos para compartirles por ustedes, quisiera presentarles uno, uno que sonó bastante el año pasado, que tuvo un impacto bien importante en el sector de la publicidad y una de las novedades que presentamos este año precisamente en el marco de varios eventos literarios y que ha tenido muy buena acogida y que esperemos también tenga una muy buena acogida en librerías pronto. En primer lugar, quisiera presentarles Centennials, generación sin etiquetas. Centennials es una coedición con la agencia de publicidad Sancho VBDO y, bueno, fundamentalmente lo que nos presenta es un estudio sobre estas personas que están entre los 12 y los 18 años, que a veces estas otras generaciones no logramos entender muy bien porque ellos son nativos digitales, han estado, tienen una relación diferente con el dinero, con la institución, bueno, en fin, tienen unas diferencias que también hacen que sean públicos diferentes cuando hablamos en términos de publicidad. Y, pues, bueno, Centennials está aquí para el estudio de todos. De hecho, este libro influyó bastante en la campaña publicitaria que hizo Banco Colombia que se llamó Centennials precisamente el año pasado. Por otro lado, quisiera recomendarles esta novedad, Antropología del astronauta cotidiano, del profesor José Alejandro Polanco, también de publicidad, pero este libro, desde un enfoque bastante interesante, nos muestra la realidad de diferentes pacientes en Colombia que tienen ostomías. Las ostomías son unos procedimientos quirúrgicos que se hacen cuando las personas han tenido cáncer de estómago o cuando tienen algunas fallas en su organismo y que no pueden excretar bien. Desde una posición y desde la teoría de los cyborg, de cómo estas modificaciones, como las gafas, por ejemplo, o en el caso particular de las ostomías, hacen que los seres humanos tengamos una mejor calidad de vida, pero también nos va relacionando con lo tecnológico y con lo artificial. Este autor nos lleva por estas realidades de estos cyborgs colombianos a través también de sus realidades sociales, de sus conflictos con el sistema de salud, y nos muestra una realidad que muchas veces pasamos por alto. No quisiera despedirme sin sugerirles y proponerles que por favor se conecten a las redes sociales de ASEUC, que además se conecten a las redes sociales de la universidad, de nuestra editorial. Pueden seguirnos en arrobaeditorialutadeo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Sigan conectados con nosotros y por favor visiten unilibros.co para que puedan conocer no solamente el catálogo de la editorial UTADEO, sino también el catálogo de varias universidades, todas asociadas a ASEUC. Un saludo.